Buenas tardes. 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 de literatura, tenemos las cadenas productivas asociadas, como por ejemplo las cadenas productivas del turismo, que ofrecen también ahí una oportunidad muy peculiar, única, de estructuras también que perenicen las capacidades de desarrollo social y económico con un aspecto importante que es el aspecto local, o sea, con el desarrollo de los territorios y de los arreglos productivos locales, algo que también es importante, que es de ofrecer la oportunidad a las personas que están en los territorios también. Entonces, a partir de esa percepción y de esa importancia que tenemos sobre ese tema, estructuramos varias actividades, algunas de ellas asociadas también a la integración entre las rutas europeas y también aquellas empresas de América, como en Paraguay, donde tuvimos ahí un taller en junio de ese año a estructurar posibilidades de certificación y de cooperación a partir también de la ruta de los jesuitas en Paraguay, pero también de tantas otras posibilidades que tenemos, como Ecuador, como México también, y a partir también de una estructura de cooperación también de las entidades universitarias, a partir también principalmente de la Universidad de Zacatecas, pero ya con muchas otras cosas en discusión que tenemos, incluso aquí también con la Universidad de Santiago, cuando estábamos ahí hablando de posibilidades también para el futuro del punto de vista de cooperación académica. De manera que podría hablar aquí de muchas otras actividades que tenemos, pero tenemos también algo que para nosotros es fundamental, que es la cooperación interinstitucional, o sea, tener varias instituciones con misiones institucionales muy distintas, pero articuladas en defensa de la importancia y de que necesitamos cada vez más fortalecer los instrumentos, tanto de implementación como de certificación y desarrollo de las rutas culturales, de las rutas y los itinerarios culturales en Europa, a percibir también ahí una conexión importante que se puede crear con América, haciendo justo lo que para nosotros en la OEA es importante, que es hacer la integración, porque creemos que la integración regional es importante y se puede hacer a partir de la cultura. Y con eso tenemos ahí a España Nostra como parte también de ese consejo que está estructurado a discutir y a intentar hacer como que instrumentos de fomento para la discusión sobre las rutas. Tenemos la Agencia Española de Cooperación, la ESI, tenemos la Fundación Iuste, tenemos la EULAC, o sea, tenemos muchas instituciones, el propio Ministerio de Cultura y Deportes de España, de manera que la articulación de todas esas entidades en defensa de ese tema, para fortalecer cada vez más, para que sea una prioridad desde el punto de vista también de las agendas públicas y culturales es algo fundamental, y claro, hablar sobre eso no podría dejar de también de hablar de ICOMOS que tiene también un rol fundamental en ese proceso y que participa también de ese grupo. O sea, para que no me quede hablar tanto al punto de perjudicar también mis compañeros y compañeras que están aquí también y tienen sus propias contribuciones, sé que sé aquí de algunas cosas muy interesantes que me gustaría escuchar, creo que ya puedo como que hacer como que de todo que hacemos ese pequeño resumen también. Muchísimas gracias, Rafael. Efectivamente, aquí hay un punto muy importante que vale la pena que ustedes conozcan. Acá en Europa, el Consejo de Europa crea el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales, que es la agencia técnica encargada de hacer la certificación de los itinerarios culturales. En América Latina y el Caribe no tenemos una agencia técnica, pero lógicamente tenemos varias rutas, varios itinerarios culturales como el Capañán, que también está reconocido como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, o el Camino de Tierra Adentro en México, en fin, hay un sinnúmero de rutas, pero algo que ocurre muy significativo entre Europa y América Latina y el Caribe es esta relación que tienen las rutas que han nacido acá en Europa, que están certificadas y que tienen esa relación con el otro lado del Atlántico. Es por esta razón que esta tarde, para esta mesa, hemos invitado a dos rutas que están certificadas. Dime, Bárbara. No, simplemente que es en tono de mea culpa, eh, pero que es que yo tenía mi documentación de una manera ordenada distinta a la cartela. Entonces, efectivamente, necesito pediros disculparme que os volváis a cambiar, porque, claro, no corresponde el cartel de María Gabriela con el de Asunción. ¿Tú estás bien, Adrián? No, Adrián, tú eres el único que estás corriendo. La danza de las sillas. Gracias. Bien, con este cambio volvemos, avanzamos. Como les decía, hemos invitado esta tarde a dos rutas que están certificadas acá en el Consejo de Europa, como es justamente la ruta que salvaguarda el patrimonio judío y también la ruta de los cementerios. Y que tienen ya varias relaciones de trabajo, de asociación con América Latina. Y también desde Argentina, Gabriela Santibáñez tiene una larga experiencia de trabajo en lo que es sobre todo la ruta del Campañán, pero también otras rutas, la ruta de los jesuitas también, que como mencionaba Rafael, hoy trabajó en un taller muy interesante en el mes de junio. Y que justamente por qué nace la cooperación para impulsar el fortalecimiento de quienes llevan adelante la gestión de estas rutas, es por todos los beneficios y toda la implicación que repercute en los territorios. Es decir, las rutas y los itinerarios culturales, gracias al patrimonio cultural y al patrimonio natural, se convierten fundamentalmente en una herramienta de desarrollo de los territorios. En este punto, entonces, vamos a empezar también, puedo preguntarle, ¿verdad? Ahora sí a Asunción, nos vamos a saltar un poco hacia allá. Ahora, ¿cuál es la fortaleza que tiene la ruta en la que vienes trabajando desde hace tanto tiempo y sobre todo en esa vinculación hacia América Latina? Bienvenida, Asunción. Muchas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento personal y el de mi organización a la Fundación Hispania Nostra y a la OIT por habernos invitado a este foro para darnos esa oportunidad de explicarnos quiénes somos y qué hacemos. Y antes de empezar a contestar tu pregunta, a mí sí que me gustaría hacer ese reconocimiento personal a su asociación porque en Girona, de donde yo soy, en el año 1984, recibimos una mención honorífica, un premio de ustedes y de alguna forma el premio para el desarrollo del barrio judío, que en esos momentos estábamos empezando. Y fue a través o gracias a ese premio que poco a poco fuimos desarrollando todo el proyecto de rehabilitación del casco histórico que cuando, del patrimonio judío dentro del casco histórico y que luego tiempo más adelante fundamos desde Girona la Red de Juderías de España, luego nos salimos, cuestiones que ahora serían muy largas de contar aquí y luego además fundamos la Asociación Europea para la Salvaguarda del Patrimonio Judío, que es la que hoy vengo a representar. Y para entender un poco el tema de los itinerarios, a mí me gustaría contarles muy brevemente y antes de entrar en el tema de la pregunta, que estos itinerarios no nacen de la nada, nacen cubiertos por una organización que es la que el Consejo de Europa nos pide, nos pide que tengamos un organismo, un ente que fortalezca y que acuda y soporte todas las iniciativas que se van desarrollando. Entonces, esta asociación, AEPJ, que la llamamos así en corto, tiene tres programas principales. Los itinerarios, por supuesto, que son itinerarios que no ocurren solo en lo que es el marco geográfico de Europa, sino que llegamos hasta Georgia y a Azerbaiyán por un lado y a Portugal por el otro y cogemos toda la vertiente norte del Mediterráneo y llegamos hasta Lituania por el norte. O sea, los itinerarios. Luego hay otro programa que de alguna forma fue el impulsor de los itinerarios, que son lo que llamamos las Jornadas Europeas de Cultura Judía. Estas jornadas, que ya tienen 22 años de existencia, son las que nos permitieron crear el itinerario de abajo arriba. Empezamos creando actividades, iniciativas, inventándonos. Estoy hablando de 22 años atrás, no ahora que todo el mundo hace las Jornadas de Patrimonio. Después de Ballester, que salió citado en la sesión de la mañana, el señor Ballester organizó dentro del Consejo las Jornadas de Patrimonio Histórico y como un poco para hacer aflorar ese tema que era muy desconocido del patrimonio judío, empezamos a realizar estas acciones. Y la tercera pata, para que se aguante esa pequeña tarima, es un programa al que llamamos incubadora, es un incubator, una incubadora, donde nosotros formamos a los que están trabajando en el terreno y que nos sirve no solo para formación profesional de los que llevan la iniciativa día a día, sino también para fortalecer la institución y para permitir que esa institución crezca. Porque a los incubators invitamos a todos aquellos que quieren saber más de nosotros, que les interesa a lo mejor hacerse socios, etcétera, etcétera. Con lo cual, tenemos un campo para crecer. Entonces, ya yendo un poco a las fortalezas que me pedías de los itinerarios, yo quisiera recalcar que lo nuestro fue como salir de un baúl cerrado que llevaba años, años, sin que nadie lo abriera, sin que nadie se conociera. El patrimonio judío después de la Segunda Guerra Mundial, de la Shoah, del Holocausto, era un tema complicado de tratar. Y en una reunión que hicimos en París, que nos reunimos gente judía, gente no judía, iniciativa privada, iniciativa pública, decidimos que ya sería hora de empezar a trabajar conjuntamente entre todos. Y fue el primer programa que trabajamos judíos y no judíos conjuntamente. Y eso se ha ido manteniendo y desarrollando a lo largo de los años. Y poco a poco, eso que estaba dentro de ese baúl, todas esas memorias, todos esos recuerdos, todas esas vivencias, todas esas emociones, hemos ido poco a poco sacándolas. Porque cuando hablamos de patrimonio, hablamos de patrimonio físico, hablamos de piedras, de edificios, de sinagogas, de cementerios, pero hablamos también del intangible, de la literatura, de la filosofía, de lo que hizo nacer esa Unión Europea, de lo que hizo nacer esa Europa. Entonces, eso cuesta mucho más de sacar que no rehabilitar un edificio, que cuesta lo suyo. Entonces, ese era un elemento que para nosotros era importante, porque además chocaba con una narrativa oficial que en muchos casos no era la adecuada o no era la que debería haber sido. En muchos hechos escondidos, estamos hablando de la Europa oriental y la occidental, o sea, dos mundos también muy distintos 20 años atrás, que hemos tenido que ir ajustando las gobernanzas de todo este itinerario. Yo creo que hemos aprendido mucho, no solo de los distintos países, las distintas formas de funcionar, que es uno de los grandes activos que tienen los itinerarios culturales, sino que además en los últimos años estamos trabajando y cooperando entre nosotros, entre las redes, con lo cual las temáticas son muy diversas, pero los sistemas de gobernabilidad, los sistemas de gestión, que también son muy distintos, vamos viendo lo que mejor funciona, cómo funciona y no nos copiamos porque es imposible copiarse, pero sí que adaptamos aquello que ya está funcionando y funciona bien, pues intentamos adaptarlo para poder proceder de una manera más rápida. Entonces, esta interculturalidad, que es algo que es intrínseco en los itinerarios culturales, porque si vamos a construir 30 o 40 itinerarios culturales todos iguales, mejor no empezamos, porque eso no es atractivo, eso no nos va a dar nada positivo. En cambio, esa manera de poder trabajar la diversidad, trabajar las diferencias y aunar lo que nos une, intentar cobijarnos en aquello que nos une, es lo que nos hace trabajar más rápidamente. No sé de cuánto tiempo dispongo. Podemos seguir hablando después, Asunción, para dar oportunidad tanto a Andrea y a Gabriela, muchísimas gracias. Y justamente, Andrea, otra de las rutas certificadas acá en el Consejo de Europa y que también tiene esa relación ya con varias ciudades en América Latina y el Caribe, es justamente esta ruta de los cementerios. Y desde Barcelona, el trabajo que ustedes vienen haciendo es también muy significativo. Barcelona dentro de España, pues es una ciudad que ya de por sí llama la atención y ese turismo cultural también busca visitar los cementerios. Cuéntanos, ¿qué tiene la ruta de los cementerios? ¿Qué tienen los cementerios en las ciudades como para ser un punto de patrimonio cultural y de turismo cultural que llama a los visitantes propios y extraños? Bien, en primer lugar, también darle el agradecimiento a la organización, a ti, Natalia y a Mónica, y a Hispania Nostra, por la invitación. Es un placer participar de esta conferencia y en este marco tan ideal. Bien, cementerios de Barcelona, tenemos claro que tenemos una función principal que es inhumar e incinerar, pero también somos gestores de un patrimonio importante, un patrimonio cultural muy importante, igual como todos los otros cementerios. Pero en Barcelona gestionamos nueve cementerios, dos de los cuales son monumentales, catalogados así por el Consejo de Europa, que es el de Pobla Nou, el cementerio más antiguo de España, y el de Montjuic, que es el monumental, dando respuesta a la Barcelona ya moderna. Y, bueno, conscientes de que Barcelona también es un punto turístico importante, pues queremos darlo a conocer mediante distintas actividades, rutas, principalmente visitas guiadas, que son las que desarrollamos en Pobla Nou y Montjuic, que son los monumentales, a partir del 2016 también en los otros cementerios de Barcelona, porque también son muy significativos de cada territorio. Y después también tenemos un abanico de actividades, a lo mejor un poco más atractivas para un turista que no conoce mucho la cultura de la ciudad, del país, entonces, pues actividades nocturnas. Por ejemplo, la ruta nocturna es una ruta que funciona muy bien, que los turistas también la ven como una experiencia, algo más divertida, es una ruta que es dinamizada por guías, pero también con actores, actrices, músicos en directo, bueno, lo adornamos todo con velas. Y, bueno, somos conscientes que tratamos un tabú, porque en la Europa Occidental seguramente la muerte es de los pocos tabús que nos quedan. Entonces, pues hacer este tipo de actividades un poco más atractivas o también cooperaciones con otras entidades ya más conocidas que ya no te relacionan con la muerte, no ir de la mano de estas otras empresas, entidades, asociaciones, pues nos ayudan a romper estas barreras emocionales que nos separan con los cementerios y nos da la oportunidad de hacer todo tipo de actividades con el objetivo de abrir los cementerios a la ciudadanía, naturalizar la muerte, que es otra de las líneas de trabajo que tenemos en los cementerios. Poco sería para presentar nuestra actividad de cara al turismo, turismo sostenible siempre, evidentemente con grupos pequeños para no entorpecer la actividad propia de un cementerio, pero bueno, más o menos sería esta la actividad inicial. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, Gabriela, bienvenida desde Argentina, acá a Santiago de Compostela. Gabriela forma parte del Comité Científico de ICOMOS y como lo mencionaba, es la presidenta de ICOMOS Argentina y también entiendo que es una gran colaboradora, consultora externa de OI en esta temática. Y justamente de cara hacia América Latina y el Caribe, ¿qué tienen las rutas iberoamericanas o latinoamericanas que ofrecer a las rutas europeas? ¿Cómo ves tú este potencial? Bueno, en primer lugar, también sumándome a mis compañeros de panel, agradecer a Hispania Nostra y a la Organización de Estados Iberoamericanos la posibilidad de estar acá, compartiendo con ustedes este encuentro, que es para trabajar, pero también para disfrutar, porque realmente se tienden redes de trabajo que perduran más allá de estos encuentros ocasionales, y eso realmente tiene mucho valor para darle continuidad a estos proyectos. Con respecto a tu pregunta, bueno, creo que la relación es innegable. Yo desde esta mañana, con las ponencias anteriores, he estado haciendo relaciones, creo que todo se va atando de una manera bastante natural, en el sentido de que la mañana se cerró con una pregunta acerca de qué tan importante es la historia para el patrimonio. Y la verdad es que, llevándolo a la figura patrimonial de los itinerarios culturales concretamente, la historia es absolutamente fundamental. Pero inclusive, antes que la historia, a mí me gusta mucho invitar a reconocer el paisaje natural. O sea, en primer término, la primera capa que uno tiene que estudiar es el del paisaje natural. Y en ese sentido, América Latina y Caribe, que es el sector que estoy representando, es sumamente extenso, con una realidad de paisajes avasallantes, con una extensión que es realmente sorprendente. Y eso hace que cuando uno piensa en materia de procesos históricos y llevando eso al terreno de los itinerarios culturales, realmente se terminan conformando líneas realmente extensas, que van más allá de las realidades de las divisiones políticas o administrativas del territorio, sino que hay una base que tiene un soporte físico que es el que ha dado lugar o el que ha fundamentado posteriormente todo proceso histórico y cultural que se ha desarrollado sobre ese territorio. Cuando uno busca esas líneas de estudio, entiende los procesos históricos y puede entender los itinerarios culturales que se conforman a partir de esas realidades, tanto natural como cultural. Y, bueno, hablar de América en ese sentido hace necesario comprender una estructura, porque no es lo mismo hablar de América Latina que de Iberoamérica o de Sudamérica. Son todas construcciones distintas que permiten comprender esos procesos. Por lo tanto, abordar el tema de los itinerarios culturales desde la visión de un país, concretamente, en primer término, bueno, las realidades nacionales son bastante recientes comparadas con Europa. Yo vengo de un país que apenas ha traspuesto sus 200 años de historia independiente y, bueno, más o menos es la misma situación para el resto de los países americanos, poco más, poco menos. Pero hay una realidad de base compartida que es, como decían esta mañana, la historia no inicia con la llegada de los españoles o de los portugueses en territorio actual de Brasil, sino que es previa a eso. Y la cosmovisión de las culturas americanas hace que haya una relación en el territorio que supera fronteras. Esta mañana también hablaban, no recuerdo bien quién lo dijo, pero que hay una realidad de las culturas originarias, una realidad europea, y hay una realidad innegable que es el cruce de las dos. Eso que nosotros, desde el ámbito de la arquitectura, de la historia de la arquitectura, que es desde donde yo vengo, llamamos sincretismo religioso. Eso es único y por más que, por ejemplo, los procesos de la historia de la arquitectura traten de bautizarse con nombres europeos, cuando uno lo estudia desde el territorio americano, la resultante es distinta y hay que ser conscientes de eso. Entonces, con ese criterio me parece que el camino del Inca, como empezó denominándose el proyecto que hoy se conoce como Capacñán o Sistema Vial Andino, es un ejemplo excelente que reúne todo ese conocimiento arraigado al territorio, que empieza desde un paisaje natural tan característico como es la cordillera de los Andes, en toda su extensión, el desarrollo de una cultura en ese paisaje tan topográficamente complejo, una cultura que se fue extendiendo con el tiempo, pero que generó vínculos muy profundos con la naturaleza y que a lo largo del tiempo, bueno, por supuesto, también tiene un vínculo y una historia que se refleja en la ocupación española también hasta el día de hoy. Entonces, ese itinerario que fue de alguna manera pionero en la relación de declaratorias de patrimonio mundial de carácter transnacional, reuniendo el esfuerzo de seis países que estuvieron de acuerdo para llevar adelante esta empresa y que hoy ya han pasado varios años. La declaratoria fue en el 2014, es un sistema, un itinerario que se maneja aún hoy de manera muy eficiente, que es realmente un ejemplo para ser abordado por otros casos. Me quedo contigo todavía, Gabriela, para comentarte, efectivamente, porque yo que vengo de Ecuador, conozco también muy de cerca el desarrollo de la vía andina, pero ¿qué nos hace falta en América Latina para llegar a un desarrollo mayor de los itinerarios culturales? Porque si bien es cierto, la unidad técnica funciona y es lo que se necesita para que un itinerario marche bien, pero en muchos tramos del Capañán y lo mismo ocurre con otros itinerarios en lo largo de América Latina, situaciones como la inseguridad que también ha salido en la reunión que se mantuvo ayer de los itinerarios culturales, son situaciones que lamentablemente no permiten un mayor desarrollo. ¿Qué podría ser la cooperación para el fortalecimiento de las rutas? Me parece que una recomendación importante es la participación comunitaria, el trabajo con las comunidades locales, el concepto de patrimonio no impuesto, sino al revés, el concepto de patrimonio que surge del sentido de pertenencia, de la identidad, de ese arraigo, de lo que es propio, y que eso se vaya contagiando a todos los estratos de la sociedad, en un camino ida y vuelta, por eso a mí me parece que en el caso del Capañán, que se maneja en una estructura internacional, pero que bajando a todos los niveles, tiene un nivel de relación estricto entre los municipios, o sea, las unidades menores, con las comunidades locales, es muy bueno en ese sentido. Y por otro lado, lo que pasa muchas veces con las rutas, uno denomina ruta o itinerario cultural a un determinado producto, pero la realidad es que es una sumatoria de puntos aislados en el territorio, y lo que se está perdiendo es la potencialidad de esos tramos intermedios que podrían beneficiarse de ese desarrollo, por supuesto, siempre pensándolo desde, como decía Adrián, con esta mirada sostenible del territorio, para conformar un sistema integral. Yo creo que los itinerarios, las rutas culturales, hay que pensarlas desde esa concepción integral del territorio, en todo sentido, integral desde el, vuelvo a repetir, desde el paisaje natural, pero también desde lo cultural. Muchísimas gracias, Gabriela. Uno de los proyectos que también hoy ha arrancado hace poco, tiene que ver con una cooperación triangular financiada por Unión Europea, y que hoy es el organismo que lidera esta iniciativa, y el país beneficiario es Ecuador, con una ruta que tiene que ver con el cacao, la ruta del cacao. ¿Cómo ves tú, Rafael, este trabajo de que desde la OEI se pueda impulsar el fortalecimiento de un pedido concreto que hace un país miembro de OEI para llegar a crear una ruta del cacao, que luego de una investigación que ha hecho Ecuador con Francia desde hace más de 20 años, se ha llegado a identificar el punto, la zona en donde nace el cacao, ¿no? Y desde ahí llegan las rutas, arrancar tanto las que van hacia el norte como van hacia el sur, pero que efectivamente el cacao es de América y de América vino acá a Europa. ¿Qué nos puedes contar? A mí, al principio creo que ya tenemos ahí algo interesante, que tal vez la pelea entre Ecuador y México, en ese sentido, desde el punto de vista de los elementos originales del cacao, pero creo que todo eso está bajo una cuestión que para mí es muy interesante, que es también los parámetros que hay que ser estructurados, porque por ejemplo muchos países no tienen ningún tipo de certificación de los puntos de vista de rutas, ¿qué son rutas? ¿Cuáles son los parámetros? Porque una ruta podrá ser reconocida y una otra no podrá. Eso que ya hace, y hace muy bien el Consejo Europeo en ese sentido, aún no hacen algunas otras instituciones o algunos otros países que no tienen estructuras de esa manera. Pero creo que es ahí justo una oportunidad donde ahí la OEI podría ayudar muchísimo, porque tenemos un 90% de las actividades desarrolladas como parte de la organización, como parte de las actividades de cooperación de América y para América, o sea, tenemos un conocimiento del continente americano, del punto de vista de América Latina, como pocas otras instituciones lo tienen, especialmente porque estamos presentes en casi todos ellos. Casi todos los países tienen oficinas de la OEI, la última hora que se estructuró en Cuba, pero muy breve, tal vez incluso en Venezuela, que con eso ahí nos quedamos en absolutamente todos los países y conocemos muy bien. Hay ejemplos de muchísimas posibilidades, algo muy ilustrativo que aprovecho para comentar, también incluso desde el punto de vista de la salvaguarda del patrimonio judío, por ejemplo, es la ocupación holandesa en Brasil, que se pasó a donde hay muchos judíos han hecho de ese espacio su morada, incluso también porque tenían ahí su libertad religiosa asegurada, donde ahí tenemos la primera sinagoga de las Américas. Después de la ocupación de ese espacio por los portugueses, salen esas personas, que eran aproximadamente 250, hacia un territorio en América del Norte que llaman Nueva Amsterdán, y que después es reconocida hoy como Manhattan. O sea, cuando establecemos esos puntos de conexión, tenemos ahí una profundidad del punto de vista de conocimiento y de elementos, tanto de origen religiosa, pero también de origen histórica, con mucha profusión de contenido. Tenemos ahí elementos museales, porque hay un museo con la primera sinagoga que tuvo espacio en el continente americano, y tenemos ahí también los factos que se pasaron justo también aquí en España, que la ocupación holandesa se pasa justo también mientras teníamos la unión ibérica en ese breve momento que se pasó de aproximadamente unos 80 años. O sea, establecer esas conexiones, reconociendo los patrimonios nacionales, las rutas que son posibles de hacer, y teniendo ahí también esa experiencia entre la unión de las experiencias y la presencia tanto en Europa como también en América Latina, creo que tenemos una oportunidad muy fuerte de cada vez más fortalecer y garantizar que esas puentes, que son tan importantes para la integración del punto de vista más etéreo, del punto de vista más de las ideas, tengan también ahí su objetividad, que es justo establecer puntos muy concretos entre cuándo se pasan los factos aquí, las repercusiones que tienen en otros espacios y territorios, y todo eso con esos elementos históricos, culturales, museales, que son siempre muy importantes aquí, son sin duda una fortaleza cuando hablamos de las rutas y de los itinerarios culturales. Así es, tal vez yo no soy la persona más indicada de hablar de ello, está aquí Carolina Clark, que es el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales, también Eladio Fernández, Galeano, pero cuando nace el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales y se certifica la primera ruta, el Camino de Santiago, es enseguidamente de lo que es ya la Constitución en sí de Europa, como un proyecto político de unión, y lo que se busca es que justamente ciertos valores entre la democracia, la paz, la solidaridad, el respeto a la diversidad, sean uno de los elementos fundamentales, o sean los elementos fundamentales enlazados en ese patrimonio cultural, material, inmaterial, los que fortalezcan este nuevo proyecto político que nace. No podemos ser ajenos, lamentablemente, a la realidad que estamos viviendo en Oriente Medio, pero quería preguntarle a Asunción, ¿cómo más podemos trabajar para que realmente las rutas, los itinerarios culturales nos sirvan como una herramienta para que cada vez los pueblos avancemos más en esa consolidación de la democracia, de la paz, de la solidaridad de los países? Ojalá lo supiera, y me gustaría contestarte a eso. Bueno, ustedes han hecho un trabajo impresionante todos estos años. Yo creo que es importante que sepamos que las rutas culturales, los itinerarios culturales, son muy distintos. O sea, tenemos Santiago de Compostela, que fue el primero, y que es un camino de pelegrinos, es un camino que tiene un punto de inicio, sea el que sea del camino, y tiene un punto final. Luego tenemos otro tipo de itinerarios que son como más conceptuales, que hablan de conceptos que no significan que el visitante haga un recorrido por todo el arte modernista de Europa, es imposible. Lo puede plantear, este año voy aquí, el año que viene me voy allá. Pero ya no es un itinerario directo, de peregrino. Y luego hay estos otros itinerarios, como el del cacao, el de la cerámica, que son como más tangibles, más materiales, pero todos somos itinerarios culturales europeos. Pero cada uno tenemos que trabajar con las herramientas que tenemos y con los sistemas que tenemos. Y yo quisiera poner también encima de la mesa, antes de llegar a cómo resolver esto, cómo ser más significativos, el que los itinerarios nacen de una manera muy humilde. Tan humilde que en general, la mayoría, nosotros fuimos certificados en el 2004, y en esa época prácticamente éramos todos voluntarios. La gente que estaba en los itinerarios y que éramos voluntarios, diría ya de una cierta edad, señores, para entendernos, y poníamos muchos esfuerzos, mucha buena voluntad, pero era complicado el manejo de tú haces qué, el otro hace no sé qué, y ahora no me viene bien de hacer eso que me habéis dicho y me voy a hacer otra cosa. Y era muy complicado. Entonces, eso nos ha pasado a la mayoría de los itinerarios iniciales, del primer momento, que poco a poco nos hemos tenido que profesionalizar. ¿Y cómo lo hemos hecho? Buscando juventud, buscando a la gente joven para que pudieran hacer de ese itinerario, de ese proyecto, su modo de vida. No un trabajo de un año, un año y medio, y luego ya te vas al paro y tal. No, sino que se acogieran el proyecto como un proyecto personal, que lo pudieran desarrollar y que pudieran vivir de eso. Y eso no es fácil. Y eso es lo que da, es lo que iría dando un poco ese hilo conductor. Fortalezas seguro que encontramos y sobre todo si trabajamos unidos entre los distintos itinerarios. Y luego hay otra cosa que me preocupa y quiero poner encima de la mesa. Se ha hablado esta mañana de los jóvenes y de la juventud de hoy, y si me equivoco ya me lo dirán ustedes, está menos acostumbrada a trabajar en colectividad y en cooperación, porque está más acostumbrada a trabajar con las tecnologías rápido, las cosas muy rápidas, muy veloces, y yo tengo ese problema y lo soluciono pim pam, busco aquí, busco allá. Y entonces nuestros proyectos son proyectos de cooperación, son proyectos donde tenemos que hablar los unos con los otros, tenemos que entendernos, tenemos que conocernos y tenemos que renunciar a cosas. Yo no sé si ustedes tienen un amplio conocimiento de la cultura judía, pero en la cultura judía el debate es fundamental. Todo se tiene que criticar, todo se tiene que valorar, todo se tiene que medir con tres mediciones distintas para saber exactamente en qué punto. Es decir, es necesario que nuestros itinerarios sean críticos. Por eso tenemos los consejos asesores donde tenemos a la academia metida dentro y donde en los incubators y en las demás herramientas tenemos a la academia de nuestro lado para que nos ayude a redireccionar cada vez que nos pasamos muy de vueltas hacia el sector turismo o muy de vueltas solo hacia el sector cultural de investigación. Muchísimas gracias. Nos dicen que tenemos que ir cortando, no sé si hay alguna pregunta en el público. Caso contrario, me gustaría preguntarle, Adrià, ya para ir finalizando, sobre justamente las estrategias que tiene vuestra ruta de cara también con los jóvenes, de cara también con lo digital, que también forma parte y se ha introducido estas herramientas en el mundo del patrimonio, que nos cuenten alguna experiencia en este sentido. Bien, pues desde Cementerios de Barcelona lo que realizamos es desde el 2013 hemos entrado dentro del Consejo de Innovación Pedagógica que está impulsado desde el Ayuntamiento de Barcelona y desde allí presentamos una serie de actividades. En principio fueron en la colección de carrozas fúnebres, que es un patrimonio único en Europa y muy representativo de la evolución del ritual funerario y después en los cementerios monumentales. Pero esto ha ido creciendo, sobre todo después del COVID, que también pusimos el foco en lo que son las visitas más para tratar las distintas concepciones de la muerte y la diversidad que hay cultural y religiosa enfrente a la muerte. Y esto funcionó muy bien y el resultado está que muchos colegios repiten, es una buena señal. Y después también hemos pasado a las universidades, también hemos hecho un convino con la Universidad de Barcelona, porque hay alumnos, sobre todo de Historia, Historia del Arte, Humanidades, que se interesan también para conocer el patrimonio funerario y para las funciones sociales que podría tener, para la transformación social. Y esto estamos llevando a cabo desde hace un par de años. Muchísimas gracias. Y bueno, lo dejamos aquí entonces, Bárbara. Muchísimas gracias a quienes me han acompañado en la mesa y éxitos al proyecto que impulsa hoy. Pues muchísimas gracias. La mesa, decía que la mesa me ha parecido interesantísima. Bueno, le doy el testigo un poco a Asuncio, simplemente para decirle que efectivamente el barrio judío de Girona tiene un premio Europa Nostra. Y creo que no hay una placa que identifique. ¿No hay una? No, no hay una placa. Sí, la hay, la hay. ¿Está puesta? ¿Sí? ¿O es una mención? Es que tengo mis dudas sobre esto, porque nosotros, que como Hispania Nostra y como embajadores, siempre queremos poner en valor lo que significa el obtener un premio. Y yo creo recordar que en Girona no está la placa de Europa Nostra puesta, o por lo menos yo no la tengo bien señalizada, pero bueno, aún así, creo que debería estar si es que no lo estuviera, como en otros lugares, que bueno, esto es un discurso largo, pero bueno, que además nosotros ahora mismo actualmente tenemos una exposición que cuenta todos los premios y una de las imágenes, porque uno de los fotógrafos nuestros ha ido allí a fotografiar, está puesto porque nos parece que, bueno... El patio con la estrella de la vida. Efectivamente, o sea que nosotros somos buenos embajadores del trabajo que también hacéis vosotros. Gracias. 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 Gracias.